Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en Youtube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar un creador y escriben el YOMOLOCO96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YOMOLOCO96 Y ya está, esto ha durado por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal Comprar nuevos juegos, hacer más sorteos y todo eso Espero que les haya gustado ¡Muy bien amigos! Como pueden ver si no se encuentra en estos canal estamos jugando Steady Storm Chicos, si este modo salió hace unas horitas atrás Y se trata de un modo en el que la tormenta nunca se detiene, siempre estamos en movimiento Quiero probarlo, de hecho tengo aquí la skin, estoy usando esta skin que salió hoy mismo Es increíblemente hermosa Pero mi favorita es la mujer, que no la voy a enseñar, me disculpo Pero bueno chicos, no hay ningún problema Vamos a jugarla La idea es que la tormenta nunca se detiene Pero tampoco Tampoco sabemos mucho Así que vamos a ver si Si es que es el modo solitario Así que vamos a intentar por lo menos hacer una partida decente Una partida decente significa No morir de la primera O al caer por lo menos Hay que ver como es lo de la tormenta que siempre continúa moviéndose No sé si ya aparece la zona o como es Recuerden que va a haber un poquitín de lag Al principio de la partida, como siempre Esta es la primera partida del día, como todos saben Y recuerden chicos que esta noche cuando se están viendo esto Vaya a estar en directo en Youtube Haciendo o jugando Roblox O puede que esté jugando PlayerUnknown o Free Fire Algún jueguito estaremos jugando Ok Por lo que veo la tormenta es un poco Se supone que la tormenta empieza a moverse No sé dónde ni cuándo Así que lo que vamos a hacer es que me voy a avanzar Creo que voy a ir para acá Me gusta esa zona, es bastante tranquila casi siempre Así que vamos para allá Vamos a intentar lootear la cancha de baloncesto Que siempre tiene un cofre Y luego vamos a la casa Por si acaso alguien cae primero La gente siempre va a ir para las casas primero Obviamente si no veo cofres pues Lo sigo para la casa Y ya estamos Ok, la tormenta está moviendo Asumo que es de todos lados Ok, ahí tenemos cosillas Veo cofres, veo AK ¿Qué es eso de M4? Quiero la M4 Es mucho mejor Uf, así fue que me hicieron la otra vez y perdí No veo a nadie por el momento Así que Echar un vistacillo a la casa A ver si hay cofre aquí arriba Ah, hay cofre aquí arriba Perfecto La tormenta no para de moverse Es lo que Lo que estoy viendo de este modo Pero viene como que en forma circular Viene de todas las esquinas a la vez Así que Bueno, no vamos a darnos esto A ver si Tenemos suerte y conseguimos un mini Aquí adentro O en el cofre que está allí Vamos a cobrar un poquito de madera Ya que estamos aquí Munición como siempre Y quiero que me digan chicos ¿Cómo quieren que traiga? ¿Cómo les gustaría que trajera este juego? ¿Les gustaría que subiera partidas completas? ¿Les gustaría que Editar algo mejor? ¿O subir una partida de vez en cuando Editada? ¿Cómo les gustaría que le hiciera chicos ¿Qué opción? Acabamos de matar a alguien Con escopeta Ok Aparentemente hay una pelea por aquí ¿Puede ser? Vamos a Movernos un poquito más A ver que hay para acá Tiene que estar curando Ahora mismo ¿Dónde estará? Va a correr ¿Qué hijo de tu madre eres? Pues yo voy a aprovechar la grieta esta Y nos vamos No para pelear con él Pero aprovechamos la grieta Y nos vamos Cogemos un poquito más para acá Que sería la zona Que cobarde ¿no? Pero oye Mejor Porque pude aprovechar eso Y me fui atrás No sé si me fui atrás de él O al frente A lo mejor piensa que estoy detrás de él Y yo Yo ni me acuerdo Que estaba por ahí No le di daño Hostia Que peligro Uh Le están disparando de aquí No sé si valga la pena pelear Un chaval ahí en la carretera Ya le dimos un disparo Y nos vamos Simplemente para molestar A el Joma le encanta molestar Estamos en top 25 ya Así que Vamos a movernos un poquito Para esta zona de acá Un poquito más tranquila siempre A ver si la persona que estaba aquí se fue ¿Va a venir para acá? No, no viene para acá O sí Uh, que sí, que sí Que viene Uh, le están tirando Le están disparando desde el otro lado Vamos a evitar esto Porque el de allá Tiene bastante puntería Eso es para mí Yo creo que ya es hora de correr Con al sapo Sin cabeza Vamos para allá Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Top 25 No queremos morir Así que nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos ya No tengo mucho material tampoco Así que tengo que meterme al bosque A conseguir maderita Vamos a ver si lutearon aquí Aquí casi nunca la gente lutea Efectivamente Este lugar yo no sé por qué A la gente no le gusta Uh, cambio la dinamita Por esto mil veces Este sitio está lleno de cofres Y la gente normalmente no lo lutea Porque al principio De la partida No tienes mucho material Y aquí hay que construir Para llegar a los cofres Casi todos Entonces la gente Prefiere Ahí hay un cofre De hecho La gente prefiere no No arriesgarse Mira más 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 granaditas Perfecto Me gusta Quedan 20 personas 20 enemigos más Tengo que huir de aquí Porque el enemigo está por ahí Así que vamos a acercarnos A esta zona de acá Alguien murió en la tormenta Mira más granadas Mejor todavía Hay que ver que no hayan trampas No hay trampas Perfecto Cogemos las granadas Tenemos 9 granadas Así que Estamos bien en ese sentido Vamos a venir para acá A ver La tormenta está cerrando Me gusta Me gusta este modo Una pena que sean solitarios Pero bueno Aguas 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 Ya nada No rompamos nada Un poquito de ladrillo Nada más Porque no quiero llamar la atención Demasiado Hay que tener cuidado Con esta parte de atrás Porque puede que nos venga El tipo siguiendo Puede ser Mira otro más que muere En la tormenta En serio Que triste Uh Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí El nuevo objeto El boombox Uh Tengo dos En serio No sé si valga la pena Dejar eso Pero lo quiero probarlo Esto es por Por ustedes chicos Olvídate Si me matan Me mataron Pero tengo el boombox Cómo funcionan Los tiras Y hace daño De estructura Supongo Vamos a tirarlo Por si me matan Que por lo menos Lo pueda ver Lo tiramos aquí Ah Lo hace un montón De daño Lol Es lo primero Que vas a hacer Cuando construyas Alguien Cuando te toque Pelear con alguien Lo primero Que voy a tirar Es eso Antes de la granada Para no Para Mira eso Cómo destruí eso ¿Qué me estás comentando Loco? Lol Y rompió La madera En dos En un golpecillo Que no es automático Tampoco Pero oye Que no está mal Para hacer un nuevo objeto Que te puedes encontrar Por ahí Y es violeta también Me gusta Me está gustando Porque así Cuando alguien Te construye Hay maneras De evitarlo ¿No? Hay maneras De controlar Un poquito Todo eso Y eso Eso siempre está bien Hay aquí Otro revolver En serio Aquí suelen haber Cofres No hay cofres ¿Qué está pasando Con los cofretes aquí? Aquí suelen haber Muchos cofres Me gusta Lo del boombox Sinceramente Estoy impresionado Por ahí Por ahí hay que escuchar Un paso A ver Hostia Que me tengo que mover Para acá Para acá Para acá Para acá Que viene la tormenta Por ahí Eso es lo que les digo Hay que tener pendiente Que la tormenta viene Y cuando viene Viene Estamos en el top 10 Por lo menos Siempre viene bien A ver si podemos Hacer una victoria Aquí En este querido juego Que lo dudo Porque ya no sé construir Así que pues Un poco trabajoso Pero estoy intentando Aprender Estoy Intentando jugar más Anoche estaba jugando Con mis amigos Que ganamos dos partidas Pero era muy tarde En la noche Como para Las dos murieron ahí En serio Ok Está muriendo gente allá Así que No sé si acercarme Hay que tener cuidado aquí Porque la gente Se tira por los portales De las casas Y salen en tu sótano Si tienes una trampa Pues vale la pena Pues la pones en la entrada De ahí Y se mueren Pero Si no tienes trampa Como yo ahora mismo Estás un poquito en la B Uff Pues ahí murió alguien Y hay minis Hay que tener cuidado Puede ser una trampa En verdad nada de eso Me llama la atención Aquí hay uno de esos Portales extraños Y no me voy a meter En una casa Con un portal así Prefiero huir Sinceramente Quedamos cinco Con vida El círculo está cerrando Me voy a esconder Por acá Dentro de los árboles Me preocupa eso Que me salga Alguien de ahí Así que vamos a alejarnos Un poquito Coger un poquito De distancia Podría encerrarme En un uno por uno Si podría Estoy en el mismo Medio de la zona Uff Tía Cambió el Cambió el bloque Así que Perfecto Quedamos cinco Con vida Eso es peligroso Porque nos vamos A encontrar ya mismo Lo ideal sería Tiene que haber Alguno campeando En el árbol De seguro Y en esa casa también Tiene que haber Alguien ahí Así que vamos A pararnos aquí Que estamos Un poquito protegidos Por la montaña No quiero construir Porque me van a ver Somos muy poquitos Así que Quiero esperar A ver si sale Alguien de ahí Pillarlos Subiendo para aquí Uff Que tensión Que la zona Nunca termina Chicos Que esto Se puede convertir En un En un tiroteo De la santa madre cristo Una pena Que no haya visto a nadie Pero oye pues No pasa nada Ok Tengo que velar Esta zona Y me tengo que Seguir moviendo Pero todavía Como la zona Es concéntrica Lo que significa Es que No tengo Corre para Corre a la misma distancia Para todo el lado Es concéntrica Leche es No es concéntrica Múvete 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 Coño Que susto Esta brinque ¿Dónde está? Está aquí Está aquí Lo veo Lo veo Ya tu madre Maldita sea tu madre Con esa Maldito Rocket Launch Hermano 7 kills Son de baja Animal Bueno Pues Ya vieron el nuevo modo No mata a nadie Así que Eso es una lástima Pero oye chicos No está mal Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Chicos Adiós Maldito 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 Gracias por ver el video.